¡Shalom, Javerim! ¡Hola, amigos! Pueden decir, ¡Shalom, Eve! ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Quién dijo eso? Por supuesto, nuestro misterioso invitado, Mr. Johnny. Pueden decir, ¡Shalom, Mr. Johnny! ¡Shalom, Mr. Johnny! ¿Puedes decir, ¡Shalom? ¡Shalom! ¡Shalom! Estamos muy contentos que estén todos ustedes aquí. Y Mr. Johnny también, porque estamos leyendo el libro número... ¡Cuatro! ¡Cuatro de la Torá, el Arba! ¿Qué se llama? ¡Bemirbar! ¡Bemirbar! ¡Muy bien! Y antes de comenzar, les recuerdo que le den like a este video, que se suscriban a nuestro canal Toratron en YouTube, que nos sigan para las palabras claves y los arajim, los valores y las mitzvot, los valores de cada para allá y las mitzvot de cada para allá en Instagram, arroba Toratron. Y no se olviden de descargar su guía de actividades totalmente gratuita con mi SIV para acompañar este video de la para allá en shalomibb.com. ¿Estamos listos? Sí. ¡Top, top, top! La para allá esta semana se llama Naso. ¿Podemos decir eso? Naso. Naso. Y trata de algo muy especial. Arón y sus hijos, que eran los koanim, que eran los sacerdotes, como los rabinos hace mucho tiempo en esa época, los líderes espirituales. Dios les dice que va a bendecir a Bnei Israel, a los hijos de Israel, a través de ellos. Es decir, que Dios va a dar una brajá, una bendición, a Bnei Israel. Una brajá, muchas brajot, muchas bendiciones. Y las brajot, bendiciones, son muy importantes en nuestra vida. Decimos, podemos decir brajot antes de comer, después de comer, cuando escuchamos un trueno. Y también podemos recibir brajot y dar brajot. ¿Sí? Y es toda esa energía y todos esos deseos y todos esos sentimientos que vienen de Dios y vienen de cada uno de nosotros, de la luz de cada uno de nosotros. Entonces, esta brajá de los koanim, que tiene tantos, tantos, tantos años, es muy importante y aún hoy en día se dice. Y también lo dicen los padres a los niños y se llama Birgat Abanim. Y muchas familias lo hacen en Shabbat y le dan la bendición a los chicos. Y también se dice, esta brajá es mencionada cuando nos levantamos. Y hay familias que también lo hacen antes de ir a dormir y le dan bendición a los chicos. Y esta bendición tiene tres partes. Mr. Johnny, ¿estás listo para decir cuáles son las tres partes conmigo? Sí. La primera parte tiene que ver con Lishmore, con cuidado, que Dios te cuide, que te sientas seguro. La segunda parte tiene que ver con Gen, gracia, que tiene que ver también con la alegría y tiene que ver también con estar contentos. Y la tercera parte tiene que ver con una palabra que creo yo que conocen muy bien, que es Shalom. ¿Recuerdan qué quiere decir Shalom? Sí. Mr. Johnny, ¿qué quiere decir Shalom? Quiere decir... Hola. Hola. ¿Qué quiere decir? Chao. Chao. ¿Qué quiere decir? Peace. Peace. ¿Qué quiere decir paz? Paz es cuando todos nos llevamos bien. Y es muy importante tener Shalom, ¿no? Mr. Johnny, es muy importante tener paz. No solo afuera, sino también en nuestro corazón, en nuestro leve, estar en paz. Vamos a decir la barajá juntos, así la podemos recordar y también compartir. Dice así. Y si escuchamos, escuchamos las tres partes, ¿no? El Ishmor, sentirnos seguros. Y Gen, tener gracia, tener alegría. Y también Shalom. Y en Shiká. Gracias, Mr. Johnny. Y decimos Shalom a todos y nos vemos la próxima. ¡Shalom! Gracias por acompañarnos, Javerim. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y por favor, beba calla, compartan con su Javerim, sus amigos y su mishpajá, su familia. Toda, gracias. ¡Shalom! 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 Gracias por ver el video.